Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Aleluya, 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 Aleluya. 24 de abril, hoy sería el octavo aniversario del inicio del pontificado del Papa Benedicto. Dios ha renunciado con valentía, con una gran sinceridad y con una gran honradez. En este día lo tenemos presente en nuestra oración. Que nos unamos a Él en su dolor, en su enfermedad y que lo hagamos presente en medio de nosotros con todas sus enseñanzas. Escuchemos ahora, hermanos y hermanas, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz, El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Ahora hay luces potentes que no ciegan y deslumbran. En tiempos de Jesús, las luces eran mucho más débiles, pero mucho más necesarias. Ahora nos hemos acostumbrado a las luces artificiales y vivimos mucho más tiempo alumbrados por ellas que por la luz natural. Quizás por eso mismo no le damos importancia. Pero el día que por cualquier motivo se ha ido la luz, nos sentimos inútiles, pues casi nada puede funcionar. Computadoras, aparatos, cocina, teléfonos, motores, nos sentimos perdidos. Quizás esto nos ayuda a entender por qué Cristo nos dice que Él es la luz y que ha venido para que todo el que crea en Él no viva en tinieblas. Sin Él, nada podemos hacer. La luz manifiesta las obras. Cuando caminamos en la oscuridad, tropezamos con todos los objetos y nos produce temor. Cuando caminamos en la luz, aunque haya los mismos o peores obstáculos, podemos sortearlos sin tropezar. Con Cristo podemos caminar y avanzar, a pesar de que haya problemas y dificultades. Con Cristo no tememos, aunque estemos amenazados. Claro que hay quien prefiere vivir en las tinieblas. Al amparo de la oscuridad se dice la mentira, se roba, se engaña, se vive una vida falsa y doble. La luz viene a descubrir todas esas falsedades y descubre a quien hace el mal o a quien vive en la mentira. No es que la luz condene, sino que la luz pone en evidencia a quien hace el mal. La luz fortalece, esclarece y ayuda, pero necesitamos dejarnos iluminar. A mí es una imagen que me gusta mucho, Cristo luz. Hoy pensemos en Cristo como luz que nos ilumina a cada uno de nosotros. Donde quiera que este día vayamos, sintamos ese resplandor que nos acompaña, que nos ilumina y que nos hace discernir lo bueno de lo malo. Lo que ayuda, une y fortalece. Que hoy, Cristo sea verdaderamente nuestra luz. Que tengas un día lleno de la luz de Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!